Mala, mala, mala Me destrozaste a mi amor, mala, mala, mala Me destrozaste la vida, mala, mala, mala Con tu malvada traición, te burlaste del cariño Que con amor te ofrecí, lastimando la ilusión De mi pobre corazón, yo que tanto te adoraba Con el tiempo comprobé, te naciste para mala Porque no sabes querer Mala, 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 que mala fuiste conmigo Mala, 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 que mal pagaste a mi amor Te burlaste del cariño, que con amor te ofrecí Lastimando la ilusión, de mi pobre corazón Yo que tanto te adoraba, con el tiempo comprobé Que naciste para mala, porque no sabes querer Mala, 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 que mala fuiste conmigo Mala, 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 que mal pagaste a mi amor Mala, 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 mala Fuiste mala con mi amor Gracias por ver el video.